...nacional, hay un primer ciclo ganadero en relación a este empresario francés. Posteriormente existen otras administraciones del quinto empresario, hasta la fundación de la compañía Merlet y SIA, y Merlet de alguna manera es el que origina la compañía local de Icapac por 1895, empresa que compró en 1930 por la transnacional de Uribe de Convaldo. Lo importante es que hay un paso entonces, desde una producción ganadera más o menos artesanal o embrionaria, a ya en 1903 la instalación de una poderosa transnacional como es la Uribe de Son Balfo, que tenía acciones en una serie de industrias en Chile, en Isla de Pancos. Esta empresa se mantiene entre 1903 y 1953, y en 1953 se da la expulsión, la salida de la Uribe de Son Balfo, pasando a manos de la Armada hasta 1965-1966, que es cuando pasa a Cuervo. En la década de 1960-1970, llegó a un fin la actividad ganadera, y ya Isla de Pancos entra en otro énfasis económico, más ligado al tema del turismo. Esta es un poco como recena histórica, para los que no conozcan un poco lo que es la compañía explotada de Isla de Pancos. ¡Gracias!